Hola, mi nombre es Leonardo Baez y soy licenciado en comunicación social y actualmente me desempeño como director de comunicaciones de la ONG Techo en América Latina. Mi trabajo es dirigir las distintas actividades que la organización hace desde las comunicaciones en toda la región y también en Estados Unidos y en Europa, coordinar a los equipos de todos estos países y a la vez liderar las distintas estrategias que la organización impulsa a nivel internacional. Y en esta oportunidad vine a compartir cuáles son dos experiencias bien específicas que la organización impulsó y está impulsando en este momento. Por un lado el cambio de marca, en su momento se llamaba Un Techo para mi país y ahora se llama Techo. Cuáles han sido los aprendizajes en ese proceso y también cuáles son los lineamientos que se vienen hacia futuro de la organización, ya que hemos impulsado un proceso de planificación a cinco años y la idea es compartir cómo fue ese proceso, las principales definiciones y hacia dónde va Techo a nivel internacional.